Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mis otras redes sociales, sobre todo en Instagram y en TikTok, donde estoy ahí a tope contra el Sharentine. Y hablando de Sharentine, tengo un libro que se llama Protege a tus hijos de la sobreexposición en la red, que sale el día 4 y que puedes adquirir ya en preventa en Amazon. Protege a tus hijos de la sobreexposición en la red, es el libro que vas a necesitar en esta vuelta al cole, te va a encantar, muy facilito de leer, letra grande, un libro cortito para que te lo devores, literal. Y bueno gente, hablando, mira lo voy a dejar por aquí, mira que bien pensado, mira que bien pensado. Y bueno, 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 notición que ya han nacido las mellizas de Marta Pombo. Es que hay que ver los niños de hoy en día, que es que nacen ya hasta en la hora influencer. Saben a qué hora nacer para subir el engagement de las cuentas de sus padres. Es maravilloso esto, es que son serviciales hasta desde el mismo momento de su nacimiento. Esto lo digo porque ya sabéis que la hora influencer de toda la vida del señor, bueno, esto lo ha llegado a decir incluso María Pombo, que la hora influencer es los domingos sobre las 8 y las 9 de la tarde. Entonces, claro, pues es que todo lo que tienen que anunciar y todo cuando quieren que sea un pelotazo, lo publican a esa hora. ¿Qué pasa? Que llevaban todo el día de parto, ¿vale? Llevaban todo el día que habían ingresado el domingo por la mañana y tal y cual. Y le digo al becario, en cuanto lo veo, en cuanto veo la noticia le digo al becario, digo... Que te apuestas que justamente va a dar a luz a esa hora, lo van a anunciar a esa hora. Oye, dicho y hecho, Marta Pombo no ha subido nada a sus redes sociales porque evidentemente, hombre, no creo yo que esté ahora como para eso, aunque yo he visto, te lo juro, yo he visto Instamamis que llegaban a... o sea, era dar a luz y a las pocas horas ya estaban ahí publicando en sus redes sociales, ¿eh? Muy fuerte. Pero bueno, en este caso no ha sido Marta Pombo, ha sido Luis Zamayoa el que ha comunicado la buena nueva y, ¿cómo no?, a las 8 y 11 minutos de la tarde, hora influencer. Es que no pueden ser, de verdad, ¿eh? Es que la estrategia de marketing, ¿eh? Luego, claro, luego yo me quedo muñeca cuando hay gente que dice que lo de... Maite Galdeano y Sofía Suezcum, que es un montaje, porque, claro, ¿cómo pueden sacar rendimiento de ciertas cosas? Cariño, ¿no lo estamos viendo? ¿No lo estamos viendo todos los días en las redes sociales, que lo mismo sacan rendimiento de un parto, que sacan rendimiento de un fallecimiento? Es que lo estamos viendo todos los días, corazón. No hubo una influencer que se hizo una fotografía en el funeral de su padre con el ataúd abierto y ella poniendo posturitas así. O sea, en plan poniendo carita de pena, poniendo poses sexys, ¿vale? O sea, es que vivimos en un mundo muy loco, os lo digo de verdad. A ver, no es que quiera comparar un nacimiento con un funeral, pero a efectos de vender, ¿vale? A efectos de utilizar una alegría o una desgracia para sacar, o sea, algo muy íntimo, ¿no? Vamos a decir, para sacar rendimiento económico, pues al final es lo mismo, ¿no? Es un momento íntimo en el cual, pues bueno, pues se tendría que compartir, pues con familiares y amigos y no es un momento, creo yo, en el que estés ahí, pues no sé, no considero que uno tenga el cuerpo, ¿no? Como para, no sé, no estás flipada con tus hijas, no estás pendiente de ellos y no te, en este momento, no estás pensando en las redes sociales. Pues no solo es que estén pensando en las redes sociales, sino que están pensando en a qué hora y en qué momento comunicar esa noticia para que tengan más engagement y más visitas. Es que es muy fuerte, hombre, es muy fuerte. Y luego llamamos montaje a lo de Maite, mira, hombre, de verdad. Vamos a leer la noticia del Divinity que dice lo siguiente, Marta Pombo y Luis Zamayoa ya son padres de sus mellizas María y Candela. Ha salido todo fenomenal. Marta Pombo ya es madre de sus mellizas, ¿no? Lo anuncian así entre exclamaciones. María y Candela, las recién nacidas, se suman a la familia que la influencer formó con Luis Zamayoa con el nacimiento que Matilda, la mayor, que tiene dos años. Cuatro semanas antes de lo previsto, la mediana de las hermanas Pombo ha dado a luz a sus hijas. Ella misma utilizaba su cuenta de Instagram a primera hora del domingo para contar que había roto aguas. Tras un paseo con su perra y con su hija y una mañana muy tranquila, la pareja acudió al hospital para el nacimiento. Unas horas después, Luis Zamayoa era el encargado de dar la gran noticia. Estamos fenomenal. Ha salido todo fenomenal. Es que eso de estamos fenomenal, a mí siempre me ha sorprendido. O sea, yo entiendo que la pareja se implique en el parto y todo, pero hombre, ya se entiende que tú bien estás. ¿Tú te imaginas que de repente empezase? Es que yo esto lo he visto. No os voy a decir ahora a la familia. No os voy a decir a la familia. Es una familia numerosa y no es Verdelitz. Y este señor, en uno de los partos, aún se atrevió, o sea, con su mujer hecha polvo, trabajando, porque encima estuvo trabajando editando un vídeo. Es que son la hostia, de verdad lo digo. Ese hombre aún se atrevió a decir, pues yo he dormido muy mal, porque aquí en el sofá, en el sofá del hospital, es que tengo una espalda hecha polvo. De verdad os lo digo. O sea, tuvo el papo moreno de decir eso. Oye, que no te preocupes, ¿vale? Que el marido de Marta Pombo ha dicho que él está muy bien, ¿vale? Tras el parto, ¿vale? No, para que no te... Por esto de la solidaridad entre hombres, no os preocupéis. Hombres del mundo, ¿vale? Que el marido de Marta Pombo está bien. Es que a mí me había parecido claro, porque Marta Pombo no había dicho nada, ¿sabes? Y no, que a veces es que el marido se encuentra más después del parto. A ver, pero bueno, si ya está bien... Sí, sí, todo tranquilo, todo ok, todo perfecto, ¿vale? Ya lo ha anunciado él en sus redes. Fue el pasado mes de marzo cuando Marta Pombo anunció a través de sus redes sociales que iba a ser madre de nuevo. La familia crece, y es que lo anunció también el domingo a esa hora, ¿eh? Si no me equivoco, ¿eh? Y hubo además un rollo porque le fastidiaron la exclusiva. Porque alguien lo filtró y entonces ella estaba alguien de... Ojo, alguien de sus amigos o de su familia, que eran los únicos que lo sabían. Y claro, ella estaba disgustadísima, eso también lo puedo entender, porque es como una traición un poco grande, ¿no? Que esto se filtre, ¿no? Dice, claro, es que eso significa que tengo alrededor a alguien que se va de la boca. Yo diría, a alguien o a algunos, ¿sabes? O a una persona o a varias, porque nadie está diciendo que sea una persona sola. Y claro, luego por otro lado, ¿cobró esa persona por soltar esto y por hacerlo público? Ese sería otro tema. Dice, sí, unas horas más tarde compartía una nueva publicación para contar que si esa noticia había sabido a poco, no venía un bebé, sino dos. En septiembre seremos familia numerosa, claro. Eso fue lo que pasó. Que primero anunció, claro, nena, las noticias, hay que dosificarlas. Si lo puedes contar en dos partes, ¿para qué vas a contarla en doble hype? ¿Sabes? Entonces hizo eso, que ya no me acordaba. Es que os juro yo, las estrategias de marketing que tienen esta gente llegan hasta límites insospechados. O sea, que yo no llego a tanto. No llego a tanto, de verdad. Y sí, hizo eso. Primero anunció que se había quedado embarazada. Y luego ya se vio obligada a decir que eran mellizas. Eso es lo que se había filtrado, que eran mellizas. Desde entonces la influencer ha ido compartiendo un proceso que a pesar de ser muy bonito, también ha sido duro. En estas últimas semanas antes de dar a luz, Marta ya contaba que se sentía muy pesada, con muchos dolores y especialmente cansada. Tampoco ha negado nunca cierto miedo al parto. Algo para lo que se ha preparado mucho en este tiempo. El verano lo pasaron en Cantabria, en la casa familiar que han construido. Pero la mediana de las hermanas Pombo tuvo que volver antes de tiempo a Madrid porque quería estar en casa si las mellizas se adelantaban. El pasado mes de mayo se enteraron de que esperaban dos niñas y anunciaron en sus redes que se llamarían María y Candela. Al conocer la noticia, María Pombo aseguró sentirse muy emocionada de que su sobrina se llamase como ella. Sin embargo, a través de las redes, muchos criticaron que no hubiese elegido el nombre de Lucía y solo el de una de las hermanas. Es que cómo son las redes sociales también, ¿eh? Es que, es verdad, hubo, hombre, extraño. Extraño, ¿no? Porque dices, le pones a una de tus hijas el nombre de tu hermana favorita, que todo el mundo sabe que es la hermana favorita. Y Lucía está ahí siempre como un poco apartada de las otras dos, ¿no? Es como la menos influencer de todas. Será porque tiene un trabajo, iba a decir un trabajo de verdad. Tiene, bueno, pues ella es piloto. Escucha, aún así, es influencer también, Lucía. O sea, y le encanta hacer cosas de influencer, como por ejemplo una vez ayudó. Yo esto me quedé loca, ¿eh? O sea, esto me dejó a mí el culo torcido. O sea, ella iba por la calle un día y un señor con discapacidad que iba en silla de ruedas le pidió, por favor, que le ayudase a cruzar la calle. Y en ese momento Lucía con una mano empujaba la silla de ruedas y con la otra iba así grabándose ella y grabando al señor. Hola, claro, porque una buena acción, una buena influencer siempre tiene que... Las buenas acciones siempre las hace pensando en... Ya verás la gente. O sea, siempre lo hacen un poco como para demostrar lo buena persona y solidaria que eres, ¿no? O sea, si no lo puedes demostrar, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Sabes lo que te quiero decir? Os lo juro muchísimo que flipé con el hecho de grabar a ese señor, además por la espalda, porque ese señor no sabía que le estaban grabando. O sea, brutal, brutal. O sea que sí, hasta la más normal de las hermanas Pombo es influencer también. Pero sí que es verdad que está como un poquito apartada de las otras dos y es como que... Jolín, si vas a tener mellizas, pues ibas a llamar a una María, que es el nombre de tu hermana. Hombre, no, llamar a la otra Lucía que menos, ¿no? Pues no, no lo consideró oportuno. Dio unas explicaciones, ¿eh? No me acuerdo. Claro, la gente en las redes sociales le decía... Hombre, un poquito feo el gesto, ¿no? No me acuerdo qué explicación dio. Ah, mira, sí. Dijo, gracias a Dios no me importa absolutamente nada. A María le ha hecho muchísima ilusión, pero no era un nombre pensado por mi hermana, sino porque me gusta mucho. Ah, vale, vale, pues nada. Me hubiera gustado llamar a una hija mía, Marta, pero el momento de Marta madre, Marta hija, me daba pereza. Y me habría encantado, porque me encantan nuestros tres nombres, pero elegimos María, de una lista muy grande de nombres, ¿no? Porque fuese un tributo a mi hermana. En fin, menos mal que Lucía estas cosas no las tiene en cuenta. Y de hecho, una seguidora dijo, María como tu hermana y Candela significa luz de Lucía. Me quedo con esa explicación. O sea, es que es muy fuerte lo de esta mujer. Esto es lo más surrealista y a la vez lo más fantasioso que he escuchado desde cuando tuvo que fingir que le gustaban unas tortitas healthy, que la pillaron. Que hizo una campaña de publicidad para unas tortitas healthy y dijo que estaban buenísimas. Tú imagínate si estaban malas que les tuvo que poner nocilla para poder comérselas. Le he echado Nutella a las tortitas healthy, ¿sabes? Bueno, total, que al poco rato de hacer la campaña publicitaria y decir que las tortitas estaban buenísimas, coge y sale aquí con un cartel de emoción gañado, diciéndole a sus hermanas que había mentido a la audiencia porque no podía dejar mal a la marca. Hola. Bueno, pues después de eso, después de esa explicación, viene esta. O sea, he escogido María porque de entre todos los nombres del mundo, María es el que más me gusta. Oye, puede ser, ¿eh? Puede ser, no te digo yo que no. No he pensado en Lucía para nada, pero oye, me acaba de decir una seguidora que Candela significa también algo de Lucía. Y pues mira que bien me viene la explicación, ¿no? Bueno, en fin, gente, dos nuevas pombo más para el documental, ¿verdad? Dos nuevas pombo más sobrespuestas en redes sociales para el consumo de y el entretenimiento de cientos de miles de personas desconocidas. Y, bueno, pues nada nuevo bajo el sol, gente. Todo aquel que no entienda todavía los peligros de la sobreexposición de menores en las redes sociales y las consecuencias psicológicas, tiene aquí mi libro, ¿vale? Que nunca puedan decir que no están informados. Que nunca puedan decirlo. Gente, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Si os ha gustado darle like, dejarme comentarios, por favor, a ver qué opináis de todo esto. Porque vamos, me parece brutal. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación a la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.